El Comité Municipal de Fútbol Sala, el Club DFC de Ipiales, ha organizado para este viernes 27 de abril la visita de la Selección de Fútbol Sala del vecino país del Ecuador, un equipo de alto nivel que jugará un amistoso con el equipo de Ipiales. Este viernes el Colegio Municipal también tener la visita de la Selección Ecuador de Fútbol Sala. Es un seleccionado de muy alto nivel, es un espectáculo pues también garantizado, se enfrentará al Club DFC, el cual nos estará representando en próximos días en el municipio de Vegachí, Antioquia, en la final zonal nacional del Torneo Mil Ciudades de Colombia, un torneo aficionado que es muy conocido y donde prácticamente se proyecta ante las grandes promesas del fútbol de salón. Así que hemos combinado estas prácticas, hemos aunado esfuerzos y desde las 6 de la tarde tendremos encuentros preliminares en diferentes categorías, también en rama femenina y así que hacemos la cordial invitación para que admiren pues esos espectáculos que hace un tiempo no se presentan acá en la ciudad. En realidad tenemos como el valor del ingreso una contribución de 2.000 pesos, la cual estará apoyando también para el desplazamiento del equipo DFC y para poder solver tan algunos gastos que faltan para este viaje que emprenden en próximos días. Durante las horas de la tarde se contará con encuentros preliminares de la noche, el partido que se jugará el equipo DFC y la selección de Ecuador con una nómina titular, además con la presencia de su cuerpo técnico y jueces FIFA quienes estarán en este partido.